Allá por mi tierra Hay un caminante Que trae de las sierras Café muy fragante Y los cafetales Lleguen sus manos No tiene pesares Es muy colombiano Ese cafetero Juan Valdés No tiene dinero Juan Valdés Ese cafetero Juan Valdés Va por el sendero Juan Valdés Juan Valdés Juan Valdés Marcos Allá por mi tierra hay un caminante Que traen de las sierras café muy fragante Y los cafetanes curtiaron sus manos No tienen pesares, es muy colombiano Ese cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero Juan Valdés, ese cafetero, Juan Valdés, va por el sendero Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés Ese cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero Juan Valdés, ese cafetero, Juan Valdés, va por el sendero Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés Juan Valdés, Juan Valdés El Chalaniello, Pablito, el Eche y el Cruz, Rodolfo De Mañanita dancena y dancena temprano en tu murio De Mañanita dancena y dancena temprano en tu murio A Remodina es un tabaco y se va a vender fruto maduro A Remodina es un tabaco y se va a vender fruto maduro A Remodina es un tabaco y se va a vender fruto maduro A Remodina es un tabaco y se va a vender fruto maduro A Remodina es un tabaco y se va a vender fruto maduro A Remodina 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 A E 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 Camino duro, cumbia, la chanquetera Ey, negrita del manglar, hormiga de ciudad Cumbia, cumbia, cumbia de mi playa Baila mi cumbia, cumbia, cumbia de mi playa Baila mi cumbia, cumbia, baila mi cumbia Baila mi cumbia, cumbia, baila mi cumbia Baila mi cumbia, cumbia Habla mano Otra vez Suena pa' todo una paz Los palmeras Baila mi cumbia, cumbia, cumbia de mi playa Baila mi cumbia, cumbia de mi playa Baila mi cumbia, cumbia de mi playa Daniel, el bus Zola ¡Fuera! ¡Gracias, gracias! ¡A ver estas palmas se divaginando! ¡Gracias, gracias! Loco, loco, loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca ¡Ay! Loquito por ti Loco, loco, loquito por ti Loquito por ti Loco, loco, loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, 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 loquito por ti Loco, 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 loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca De ahí y de tu cuerpo bonito Eres para mí, loco, loco, loquito por ti Y eres la razón de mi existir Loquito, loco, 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 loco. Loquito por ti Loquito por ti